Hoy su amor me descubrí, tiempos vanoo Tu vas en mi cabeza Ni que no te he dejado por mí El más sabes que estás en mi sangre En el strange, al revés, al revés, a los pescadores Amores, al divino salvador Praticadores, al santos y appliedores ¡Veo! 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 ¡Ve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!